Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los support, pero antes de seguir, deciros que hago cuts privado para aquella gente que está pillando un elo, está bajando divisiones, o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o quiera aprender pues microgame o macrogame del LOL. También deciros, bueno, me podéis usurrar en la descripción, tenéis mis redes sociales, mi grupo de whatsapp y demás, y también deciros que hago directos casi a diario, ¿vale? Y sorteos casi a diario de cofre y llaves en los que puede participar todo el mundo, ¿vale? Dicho esto, pues nada, seguirme en todos los sitios, activar las campanitas y esas mierdas para recibir notificaciones y vamos con el vídeo. Vale, comencemos por Bardo, ¿vale? Un personaje que en el meta actual está bastante, bastante roto, hace mucho, mucho daño, tiene unos básicos potenciados, y es un personaje perfecto para hacer rom, el problema, o sea, para ir a otras líneas y echar un cable y luego volver a bot. El problema que tiene Bardo, cuida con tu ADC, pasa siempre, ¿vale? Si vas con Bardo, bueno, si vais con Premade, pues le avisas, oye, tío, me voy un momento tal, y ok, y a jugar safe, al menos por parte de la ADC. Si juegas con Bardo y vas a hacer rom y tú ves que es necesario o que va a salir bien, avisa mucho a tu ADC, pingale mucho, rollalo, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, para que al menos él se dé cuenta de que no estás. Parece una tontería, porque evidentemente es una de, tío, si sabes que voy a hacer rom, si ves que me voy, pues no entres a full, lo sé. Pero, pensad como que vuestros aliados son como minions, ¿vale? Tienen la mentalidad de un minion, ¿vale? De ir hacia adelante, darse de hostias, y yo que sé, y ganar algo, no sé, y morir, evidentemente al final. Vale, esa es la mentalidad de tus aliados. Entonces, teniéndoles en cuenta, con un mínimo de decencia, avisarles mucho de que os vais, o de que os van, o sea, de que salís de la línea. En serio, con Bardo es muy importante, os lo digo porque yo he hecho pruebas, y, o sea, no es que funcione siempre, hay muchas veces que es imbécil y ya está, o tiene dos neuronas, o una y media. Pero aún así, tíos, hacedme el caso que con Bardo, lo del tema del pingueo, muchas veces funciona porque, joder, también es normal, hay muchos AECs que están jugando, están muy centros en farmear, 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 y a lo mejor no se dan cuenta de que al justo te estás yendo, el enemigo se da cuenta y te intenta atacar o tal. Si consideras que el AEC justo diga, ah, que te estás yendo, vale, cuidado, y se echa hacia atrás, ganáis mucho, ¿vale? Toma introducción que acabo de hacer de Bardo, sin hablar casi de él, pero es que es eso, es muy importante. Luego ya sabéis, mucho CC, el tema de los portales, una buena R en una teamfight, o bien puede trolear o bien puede joder mucho al enemigo. Es un personaje muy, muy completo, ¿vale? Puede hacer de jungla sin ser jungla, pero evidentemente cuidado con vuestra ADC, muy importante. Por otra parte está Janna, ¿vale? Es un personaje muy fácil de usar, yo fui main Janna hace un tiempo y tal, pero lo usé muchísimo. Es un personaje muy, muy versátil, es un personaje muy estable, o sea, viene bien en cualquier tipo de partida. Con Janna me pasa lo típico que dices, ay, no sé qué pillarme porque mi equipo tiene esto de tanques, esto de AP, esto de ADC, joder, es casi lo mismo. Janna, Janna nunca defrauda, ¿vale? Bajo mi opinión es de estos personajes que no defrauda. Una buena R que cura a todos y encima empuja a los enemigos, por lo que puede llegar a salvar muchas veces a aliados. Un buen escudo, encima, bueno, da un poco de fuerza adaptable, que se nota ese daño de más. El tema del Tornado de la Q, que como pilles en una teamfight a varios, a volar. Luego en la W, que la gente la subestima, pero tiene mucha velocidad de movimiento y encima ralentiza mucho al enemigo cuando lo lanzas. Cefiro creo que se llama, no sé, no sé si le cambian el nombre. Pero es eso, ¿vale? Es un personaje bastante versátil, para mí es un personaje muy estable, muy, pues eso. No sabes qué pierde, pídate a Janna, es fácil de usar y not fucking bad. Y puede llegar a pokear bien, dentro de lo que cabe. Luego, Maokai, tío. Maokai, sé que le han hecho, han habido cambios en el KS, tal, pero sigue siendo brutal, ¿vale? Tenéis una guía de Maokai que subió hace poco, muy completa, por cierto, con combos y toda la hostia. Así que seré muy breve con él. Mucho CC por parte del W, inmovilización, parte de AR, más inmovilización encima en área. En una buena teamfight, una buena R a Maokai, crema. El tema de la Q, que encima ya no es que ralentice, sino que encima mueve a los enemigos, lo cual es brutal. Una buena E, que te da visión, ralentiza, hace daño, tío. Es que, ¿qué más quieres? Es un personaje muy completo. Encima, luego aguanta mucho. Vamos con Saco. Saco es de estos U porque está muy roto, ¿vale? Pokea mucho, toca mucho los huevos. Al final, quieras que no, tiene un salto de gratis, una invisibilidad casi de gratis, una buena Q. Te aparece desde atrás, plas, plas, plas. Es muy bueno a la hora de recibir rankeos, que viene tu jungla. Es muy fácil con Saco ayudar a tu jungla, que se le haga más fácil al rankeo. Y al igual que escapar, le es bastante fácil entre las cajas y demás, se la puedes hacer. Es muy fácil de jugar, tiene el tema de la copia, que al final para Diver está también bastante bien. Pero lo dicho, evidentemente es un personaje muy agresivo, un poquito troll, y hay que tener mucho cuidado con Saco, ¿vale? Sobre todo porque va Support, y yendo con Saco Support, tampoco puedes irle a robar toda la puta skill a la EF, que yo con Saco Support lo hago, pero no se aconseja. A no ser que toda EF sea medio mongolo, y entonces sí. Por otra parte tenemos a Pyke, un personaje que en meta actual está muy roto, ¿vale? Este típico Support que es asesino, como se ponga a serio, a lo mejor, evidentemente, buile un poco tirando a letalidad, hace mucho daño. Pero es un personaje que aguanta bastante, se regenera muy bien con el tema de pasiva, tiene muchísima movilidad. Y el CC que tiene como meta, es muy fácil, bueno, en sí lo complicado es meter bien la Q, bueno, la E también, pero si metes bien la Q, la E casi de gratis, ¿vale? O viceversa. Es un personaje que en línea sí que es verdad que no es que pokee mucho, pero sí toca los huevos, porque como te dejo la Q, estás jodido. Aunque tires la E o no, tu ADC va a aprovechar ese momento. Es un personaje muy fuerte también por el tema del ROM, le pasa como a Bardol, es muy fácil irse a otra línea a ayudar o a echar un cable. Por eso mismo, lo hacéis pinguear a full, porque vuestra ADC, pues eso, media neurona, complicado. Pero por lo demás es un personaje bastante fuerte y luego no ha tenido una buena R, cuidado, y hace mucho daño el cabrón. Está bastante... es un personaje que soportea bien y hace mucho daño. Y por otra parte, Zira, que bueno, ¿qué queréis que diga? Zira es un personaje que es súper fácil pokear con ella, es lo más puto fácil, y el CC que tiene, el de la E, es súper fácil de dar. Vale, encima es que si me dices, no, es que hay minion delante, es que da igual que haya minion delante, porque la E sigue. Por eso mismo, es súper fácil terminar metiendo el CC. ¿Y qué fallas? Pues bueno, tiras hacia una flor que tengas, y si es por la E, pues generas la planta esa, no sé cómo coño se llamaba, que ralentiza. Y si es con la Q, pues toma planta para hacerte daño. Es un personaje con mucho daño, parece que no, pero sí que aguanta en cuanto al tema de mana, porque no es como un brazo de Blitz, que te quedas casi sin mana ya. No, Zira sí que aguanta bastante en cuanto al tema de mana, y es eso, es una tocada de pelotas en línea de continuo. Evidentemente, como la pillen, la revientan porque no aguanta una mierda, pero es un personaje muy completo en cuanto a AP se refiere. Os lo aconsejo 100%. En cuanto a los demás ítems, vamos a ir muy rápidos. Los demás personajes, empezaremos con Rakan. Es un personaje que siempre ha estado fuera del meta, una pena, porque es de mis personajes favoritos, es súper divertido. Si nunca habéis jugado ahora con Rakan, y os gusta mucho ese súper, jugar con Rakan, porque es muy divertido, es como con Bardo. Cuando lo aprendes a usar bien, es súper divertido, tío, yo me lo paso pipa. Y Rakan es eso, tiene mucha movilidad, que si elevas al enemigo, que si vuelves, que si vas, que si tal, hay muchísima movilidad, es muy divertido por ello. Y es eso, luego una buena R en una teamfight, le enamoras a todos, luego le metes el CC de la W a más de uno, les levantas. Quieras que no ayudan mucho a la EC por el tema de la cura, si la tira bien la Q, los escudos, está bien. Es un personaje que sí que es verdad que a lo mejor no aguanta tanto, pero bueno, que su función en sí no es que sea aguantar, es hacer aguantar a los demás, no es lo mismo. Por otra parte, bueno, Braum. Braum sí que es verdad que tiene wombo combos, por así decirlo, ¿vale? Tiene dúos muy fuertes, como Caitlyn, por ejemplo. Aunque Caitlyn en Metactual está un poco la mierda. Pero bueno, casi con cualquier campeón que tenga mucha velocidad de ataque y demás, o alcance, como Jinx, por ejemplo, hace un buen combo. Es un personaje que al final aguanta mucho, bloquea mucho daño, que eso se nota un montón, sobre todo cuando tú eres ADC y te toca un Braum y te escuda ahí todo bien, es como guau. Es una gozada. Encima, ayuda mucho con el tema W, siempre va a estar ahí a tu lado. Esto lo digo a más de uno y seguramente me digáis si mi Braum suda de mí, ya lo sé. Pero bueno, Braum es un personaje que suele estar con el AC abrazadito y tal, y se nota. Es un personaje bastante completo. Y luego en Teamfight una buena R también, metes escenaria. Brand. Tío, es el fucking Brand, tío. Da igual que seas malo o bueno con Brand, lo dije en la tier list de mid, porque está muy roto. En support también está muy roto. Tíos, casi todas las habilidades son en área. Sí que es verdad que a lo mejor puedes fallar la W porque es una skill solo la Q, que es el stun. Pero tío, una E se expande, la R, pum, 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 se pone a rebotar y haces daño. Luego la pasiva que explota solo y dices, uh, hay mucho fuego. Todo el mundo se quema y hace un huevodo de daño el hijo de puta, ¿vale? Es que es así. Es muy fácil de usar. Y es lo que os he dicho. Si queréis carrilear partidas con un AP, yo creo que Brand en el meta actual es el AP más fuerte para carrilear partidas. Sobre todo en el o bajos, ¿vale? Yo siempre lo he dicho. Si crees, si ves que en tu elo tú eres la hostia y los demás son una puta mierda, Brand es de estas opciones que digo, pídate, Brand. Si crees ser lo suficientemente bueno para el elo en el que estás, que todo el mundo dirá que sí, porque es ley de vida, pero es eso, ¿vale? Luego, por otra parte, Senna es mi main. Soy main Senna, así que, bueno, mucho y poco que decir a la vez. Si veis mis directos, casi siempre cuando juego ranked juego con Senna. Es un personaje con mucho alcance. Bastante, digamos, bastante durabilidad por el hecho de que en fase de líneas se puede quedar bastante tiempo. Puede llegar a pokear mucho. También ayuda al aliado. Puedes curar y a la vez ser agresivo. Es un personaje que se mueve bastante bien dependiendo de la situación. Sí que es verdad que evidentemente no aguanta a nadie. Como te pillen, te revientan. Pero bueno, la W tiene mucho alcance. El tema de la E ayuda muchísimo, sobre todo a la hora de que te ranquee un aliado o que te ganquee un enemigo para pirarte. Ayuda mucho a la DC aliado. Pero es eso, ¿vale? Al final es un support que hace como de tirador, porque no deja de ser un tirador. Entonces también hay que ver mucho... Yo lo que hago con Senna es mirar mucho mi composición. Si no hay tanques, no me suelo pillar a Senna. ¿Vale? Me suelo pillar ya un support tanque. Pero si no hay tanques en equipo, al final, quieras que no, quien hace frontlane. Tener eso muy en cuenta. Luego, Morgana, muchísimo CC. La R es la hostia. Q que dura tres putos siglos. ¿Vale? Te tiras stunio ahí toda la puta vida. Así que eso. Yo creo que con una Q a Morgana te da tiempo a sacarte un máster incluso. Luego de ahí está Tarik, ¿vale? Muchísimos escudos, muchas curas. Bueno, más bien doble de todo. Doble de stuns, doble de curas, doble de escudos. Y una R que termina siendo invulnerable a más de uno. La gente yo creo que subestima un huevo a Tarik. Yo, en serio, yo creo que si te haces OTP, Tarik es un personaje muy completo. Muy completo, lo tiene todo el cabrón. Aguanta, cura, pone escudos, stunea encima. Luego hace inmune a mazo de peña. Es un personaje muy completo. Blitz es una tocada de pelotas. Con Blitz, si sabes usar Q, o sea, si la tiras bien, GG. No tienes que hacer nada más. Una buena Q, que luego sí está la E, pero es que la E es dar un puño y ya está. Es la Q. Si no falla la Q, puto amo. Si falla la Q, puta mierda. Ya está. Eso es Blitz. Por otra parte, Rey es un personaje que es bastante fácil de usar. Aguanta como su puta madre. Tiene bastante CC, pero hay que saberlo usar un poco. Pero bueno, tampoco es muy complicado de usar. Así que, tal alguna que otra oportunidad. Y Leona, el típico champ, que casi siempre recomiendo. Porque, ay, quiero jugar con un tanque, tal. Leona es la clave. O sea, es muy fácil de usar. Tiene un CC brutal y la R. Sí que es verdad que el rango de la R a lo mejor no es muy extenso. Pero el área que tiene, bueno, el área no es muy extenso. Pero el rango que tiene la habilidad. La puedes tirar desde a tomar por culo. También te ves una luz. Pa, te da en la cabeza. Te stuneas y te da en el centro. Y entra con la E. Luego un básico. Luego la Q. Es mucho CC de continuo y aguanta como su puta madre. Y parece que no, pero en early game mete bastante. Así que nada, chicos. Hasta aquí la tierra de los support, ¿vale? La tier list. Como os dije al principio del vídeo, hago Quds privado. Para aquella gente que se pilla en un ELO. Que está bajando divisiones. Que quiera aprender cómo jugar con cualquier campeón del juego. Y que quiera mejorar su micro game y su macro game, ¿vale? Muy importante para subir de ELO. Y mejorar en el LOL en general. Ya da igual con cualquier campeón. Para ello, pues nada. Susurrarme en la descripción. Tenéis mis WhatsApp, mis redes. Bueno, mi grupo de WhatsApp. Mis redes sociales. Mi canal de Twitch. Lo que sea. Y luego también hago directos casi a diario. Con sorteos casi a diario también. De llaves y cofres para todo el mundo. Y West, LAN, LAS. Así que poco más que deciros. Seguirme en todos los sitios. Activar las campanitas para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo. Y pues nada más, chicos. Un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!